La Summerland vive el verano dentro de la Gran Canaria Moda Cálida... ...llega a la capital Gran Canaria, del 28 al 31 de julio... ...con diversidad de actividades en el Centro Comercial El Muelle... ...y en el Parque Marítimo Santa Catalina... ...con expositores y desfiles, una oportunidad... ...hoy se presentaba aquí para conocer de cerca... ...todo lo que tendrá lugar. En los últimos años, el programa Gran Canaria Moda Cálida... ...ha experimentado un salto cualitativo de relevancia... ...en la promoción y en la comercialización... ...de la moda que se hace en nuestra isla... ...en la moda que se hace en Gran Canaria. Ya me han escuchado hablar en muchísimas ocasiones... ...de la necesidad de diversificar nuestra economía. Me han escuchado también hablar de esto aquí... ...en las presentaciones de actos que tienen que ver... ...con moda cálida. Esto es un evento que nace en el año 2018... ...con una vocación puramente local... ...para apoyar a las empresas en la promoción... ...y comercialización de las firmas de baño... ...de ropa de baño y también de complementos... ...por lo tanto, la primera actividad y la actividad esencial... ...es la comunicación. A partir de hoy se pone en marcha, se da el pistoletazo de salida... ...la campaña de comunicación. ...campaña El Verano es Mucho... ...a través de una campaña de medios... ...de plan de medios local... ...y también con la presencia de influenciadores... ...influenciadoras locales y personas relevantes... ...del ámbito de la comunicación local. Mirar Balonso con nosotros, consejera de Industria... ...Economía, Artesanía del Cabildo de Gran Canaria... ...hoy presente en esta Summerland... ...vive el verano del 28 al 31 de julio... ...en diferentes lugares de la capital de Gran Canaria. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, muy bien, gracias. Me imagino que contenta con esta actividad complementaria... ...a la Gran Canaria Moda Cálida. Sí, además fundamental. Como decía, nació con vocación en el año 2018... ...de apoyar a las empresas que hacen moda aquí en Gran Canaria... ...para la promoción y comercialización local... ...y por lo tanto, que se celebra además este año... ...es importante, que es un año difícil... ...y adaptándonos a las medidas sanitarias de ese momento... ...pues nuestra propuesta es lanzar toda la ropa de baño... ...que se hace aquí, para que se llenen las playas canarias... ...de Gran Canaria Moda Cálida. De baño, complementos, nos ha parecido muy interesante... ...la posibilidad que se brinda a los asistentes... ...para que también puedan comprar. Sí, gracias al patrocinio del Centro Comercial El Muelle... ...en el Parque Marítimo se celebrarán los desfiles... ...y a pocos metros, en un espacio, en el Centro Comercial El Muelle... ...pues estará disponible un espacio donde estarán las empresas... ...pues vendiendo ropa de baño y complementos. El escaparate es la oportunidad que se brinda... ...a estos jóvenes creadores, jóvenes talentos... ...en todo lo que tiene que ver con moda de baño... ...es desde luego destacar. Sí, si queremos crear economía de este sector... ...pues hay que apoyar con acciones en este sentido... ...y por lo tanto, también es una oportunidad, una plataforma... ...como bien dices, para darse a conocer... ...y para comenzar a funcionar como empresa. Consejera, expositores en el Centro Comercial El Muelle... ...y los desfiles en el Parque Marítimo Santa Catalina. Sí, en el Parque Marítimo Santa Catalina... ...jueves y viernes, 28 de julio... ...hasta el 31 de julio estará el espacio comercial abierto... ...y arrancamos la campaña de comunicación desde hoy... ...porque muchas empresas de Gran Canaria Moda Calidad... ...tienen tienda online, tienen web... ...y en nuestras redes sociales pueden también acceder a ella... ...si quieren comprar online en vez de acercarse también... ...allí al Centro Comercial El Muelle. Mira, entendemos que de cara a lo que resta para final de año... ...y ya calentando motores para la fase week by moda cálida... ...todo lo que se va a presentar de aquí a que llega ese momento... ...es trabajo, trabajo, proyecto y mirando con lupa... ...todo lo que se presente, ¿no? Llegada esa fecha. Sí, efectivamente, ya estamos trabajando... ...ya lo tenemos casi ultimada, la semana de la moda de baño... ...para, es como, yo lo comparo con los carnavales... ...tienes que empezar a trabajarla desde que acaba una edición... ...y también trabajando para que se celebre... ...porque en ese momento Gran Canaria se convierte... ...en epicentro de la moda de baño europea. Mireba Alonso, consejera de Economía, Industria y Artesanía... ...del Cabildo de Gran Canaria. Muchísimas gracias y mucha suerte con el evento. Nada, gracias a ustedes, buen día. También se ha sumado a esta presentación... ...el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria... ...d. Antonio Morales, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, queda presentada esta Summerland, en Vive el Verano... ...y el Cabildo, que apura todos sus esfuerzos... ...para que estos proyectos salgan hacia adelante. Sí, 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 ya lo decía en la presentación... ...de esta actividad, ahora más que nunca... ...creo que no debemos bajar la guardia... ...estar atento a lo que pasa, a la evolución de la enfermedad... ...pero luego no renunciar a que sigamos posibilitando... ...que la pequeña y mediana empresa local... ...los creadores y las creadoras, diseñadoras... ...todo lo que gira alrededor de esta propuesta... ...bueno, pues se mantenga vivo... ...y genera economía productiva para la isla. Todos esperamos que la situación evolucione de manera favorable... ...en los próximos meses. Veremos si se puede hacer de manera semipresencial... ...alguno de los actos. Se hará por streaming, pero se hará. Quiero decir, no renunciamos a poner en marcha actividades... ...económicas que, por otra parte, son fundamentales... ...ojalá que estas personas que llevan trabajando todo el año... ...con su diseño, haciendo propuestas... ...para que salgan adelante sus proyectos e ilusiones... ...se hagan realidad, y como decía la consejera... ...ojalá que veamos en nuestras playas este verano... ...estos bikinis, estos bañadores... ...que nuestros diseñadores y diseñadoras ponen en el mercado. Lo que es cierto es que existe un fuerte, importante compromiso... ...desde el gobierno insular con estos creadores... ...aquí hay calidad, hay madera... ...y lo han entendido ustedes desde el minuto cero... ...a la hora de que puedan tener esa oportunidad que se les brinda. Sí, sí, pero sin duda, sin duda... ...y además lo constatamos cuando vemos... ...que estas personas acuden a ferias... ...en el conjunto del territorio español... ...o a ferias internacionales... ...la valoración que se hace de su trabajo es extraordinaria... ...la presencia de nuestros creadores y creadoras... ...en el mercado nacional y ahora nuestra voluntad es abrirlo... ...al mercado europeo, al mercado internacional... ...bueno, es considerable, por lo tanto... ...sí, sí, sin duda... ...estamos ante una generación o dos generaciones... ...porque hay dos generaciones aquí prácticamente trabajando... ...de diseñadores y diseñadoras de una extraordinaria calidad. Bueno, en cuanto a proyectos... ...antes lo señalaba también doña Minerva Alonso... ...van a seguir por esta misma línea... ...para que otros de esos proyectos que ya han sacado del cajón... ...también sean realidad... ...y también puedan ser participes todas aquellas personas que se den cita... ...como es el caso del 28 al 31 de julio... ...en diversos lugares de la capital de Gran Canaria. Sí, sí, claro, desde luego se olvida el verano... ...con la intención de potenciar el tema de la campaña... ...de verano, de las ventas de verano... ...porque uno de los puntos importantes del programa es... ...la comercialización... ...la comercialización, los puntos de venta fijos... ...o también cualquier tipo de comercialización que haga... ...que el sector avance. Y claro, todo esto es marcado dentro del gran proyecto de Moda Calidad... ...del convenio que hemos hecho... ...que hemos llegado con ISEMA... ...para que esto tenga un marcado carácter estatal e internacional. Presidente, no puedo dejar pasar la oportunidad... ...de la última vez que hablamos... ...así usted menciona... ...daba detalles sobre la situación en cuanto a la incidencia... ...que se va creciendo... ...parece que esta pesadilla no acaba, ¿no? No, no, efectivamente... ...yo creo que siempre que nos relajamos... ...nos vemos abocados a situaciones como esta... ...yo creo que no se tuvo... ...no se tenía que haber tomado la decisión... ...de suspender el estado de alarma... ...tenía que haber prolongado hasta que estuviera vacunado... ...hasta el 70 o 80 por ciento... ...no se tuvo que... ...no se debió haber transmitido a la ciudadanía... ...que ya teníamos que renunciar... ...que podíamos renunciar a la mascarilla... ...no creo que ese mensaje fuera positivo... ...y claro... ...lobo hemos visto como estos criterios judiciales... ...muy subjetivos, ¿no? ...o lo que ha hecho el... ...el Tribunal Constitucional... ...con criterios absolutamente dispares, ¿no? ...seis a cinco con elucubraciones jurídicas... ...sin tener en cuenta el daño a la población... ...la afección de esta pandemia... ...a la economía y a la salud de la ciudadanía... ...que es necesario tener instrumentos... ...por parte de las instituciones públicas... ...para controlar la enfermedad... ...y no hay más alternativa que las restricciones... ...y el control de la movilidad... ...bueno, esperemos que esta quinta ola... ...con la llegada de la vacuna a un 70 o un 80 por ciento... ...que la población finalice... ...y que podamos recuperar la temporada de invierno. Gran parte de su mensaje... ...usted lo ha basado en prevención, prevención... ...cuidado y más cuidado... ...que son las reglas básicas para poder acabar ya con esto. Y no podemos bajar la guardia en estos momentos... ...es que no podemos hacerlo... ...nosotros hay que hacer una llamada continua a la responsabilidad... ...no podemos luego asumir, aceptar... ...que sigamos viendo imágenes de botellones, de macorfiestas... ...porque se están produciendo... ...a pesar de estar vacunado... ...no estás libre de que puedas contagiarte... ...puedas contagiar a las personas que tienes a tu alrededor... ...hay muchos jóvenes en estos momentos en las UCI... ...y también personas mayores... ...hay gente vacunada, contagiada... ...y algunos hospitalizados... ...por lo tanto, no estamos libres de sufrir la enfermedad... ...y sufrir la enfermedad de manera grave... ...no, entonces tenemos que respetar las indicaciones... ...que nos dicen... ...desde los ámbitos institucionales... ...y los ámbitos sanitarios... ...y ser muy responsables... ...cuidarnos, cuidar a la gente que tenemos alrededor. Bueno, Antonio Morales... ...que nos vaya bien... ...presidente del Cabildo de Gran Canaria... ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que sea así, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.